el boss daddy yankee ha respondido a las críticas que se le ha hecho mucha gente ha cuestionado y ha dicho de manera podríamos decir alegre que el jefe cobra por predicar vamos a ver bueno vamos a ver a daddy yankee que responde esos rumores que han circulado recientemente sobre un supuesto cobro por sus participaciones en los eventos religiosos en una entrevista reciente el artista expresó su sorpresa y desconocimiento ante las afirmaciones dejó claro que no tiene conocimiento de cómo surgieron los rumores y como algunas personas pueden prestarse para difundir ese tipo de información falsa vamos a verlo bien escuchaban ustedes las palabras de daddy yankee ya todos sabemos la situación monetaria de cangri está red y de bolsillo está sano aquí en san francisco de macorís sólo puede competir jorge luis sánchez en fortuna con daddy yankee o sea gente que están sano 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 del bolsillo yo le voy a decir algo a mí me gustaría que daddy yankee cobre realmente por predicar porque el tipo tiene manejo de la palabra el tipo es una figura y que ese dinero que daddy yankee cobre por predicar se ha llevado por ejemplo a zimbabue un país africano que van a han tenido que sacrificar elefantes para darle a comer a la gente porque no tiene comida me entiende entonces de este lado del mundo aquí por ejemplo república dominicana el problema es que hay demasiada comida prácticamente todo el mundo diabético mientras otra parte del mundo se muere de hambre entonces vamos a poner jefe el boss de big box tengo problemas a ponerlo a qué cobre verdad una donación una cosa abierta usted lo tiene entre por una fundita hecho lo hay fue a y con ese dinero hacer obra benéfica no está mala la idea con total ella lo da por comprar el rombo me equivoqué me equivoqué y usted estaría de acuerdo que claro muchas más de la mayoría de iglesias cosas que ponen aquí 100 más algunas todas es para eso para donar para buscarse para donaciones no alguna por no entre estos temas de gente está diciendo que esto deje su baño porque hay pastores que trabajan honradamente no vengan ustedes de ahí detrás de cámara a tirar y que veneno y cosas no 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 yo no sé de eso usted me quiere hacer una pregunta a mí pregunta ganchosa pregunta ganchosa la madre juzga pero no yo estoy de acuerdo con esto con aris